¿Cuándo fue tu primer contrato profesional? En el Real Madrid-Castilla. ¿Y cuánto era en aquel momento el contrato? Si se puede saber. Pues... Yo tenía 18 años y creo recordar que eran como 90.000 euros. ¿Al año? Sí. ¿A ti qué te parece lo que cobras? Respecto a la sociedad, una burrada. ¿Una burrada? Algo irreal. Respecto al mundo del fútbol, algo normal. Respecto al 90% de los sueldos de España y de todo el mundo. Sube un poquito lo del 90. 99,9, una burrada. Claro, lo vemos luego en las noticias. Un futbolista que, pongamos por ejemplo, está cobrando 3 millones de euros al año. Y le reclama al club que quiere cobrar más. Claro, nosotros como aficionados decimos, vamos a ver. Este tío, ¿qué más quiere? ¿Dónde está el baremo para que vosotros con esas cantidades uno diga, no, no quiero más? Claro, el baremo es en los demás. En los demás de tu equipo o en los demás de otros equipos. Pero no te da pudor a veces eso. Sí, pero en ese momento uno piensa en la situación en la que está, en el nivel de sueldos que hay. Y no lo comparas con los que no juegan a fútbol. Lo comparas como es normal con los futbolistas.